La invitación y el programa de las revistas, estamos muy agradecidos por darnos la cobertura y poder informar a la población sobre nuestras actividades y nuestras demandas sobre todo. Perfecto, vamos a darle la más cordial bienvenida, por favor, que se pueda presentar aquí en las revistas. Muy buenos días, primeramente agradecerle por invitarme a su protegido canal. ¿Usted puede presentar mejor su nombre? Mi nombre es Alcides Cuella, soy representante de vinculación rural. Muy bien, don Alcides está aquí con nosotros y el señor Daniel, que nos pueda un poquito platicar cuáles son las situaciones actuales que estaría atravesando justamente el área de salud. Que podamos actualizar esta información. Sí, justamente la población ya conoce el conocimiento público, todos los problemas que se nos van suscitando día a día en los diferentes servicios de salud. Lamentablemente ya hemos llegado al límite otra vez. Se puede decir, no de la situación, ya que hay un descuido total y abandono de las autoridades en los diferentes municipios de nuestro departamento y especialmente también en el Hospital Roberto Galindo Terán. Producto de todos estos problemas, nos hemos reunido justamente con diferentes sectores y organizaciones del sector salud, también como el CIRMES Colegio Médico, el CIRMES del Hospital Roberto Galindo Terán, sindicatos del área rural, donde justamente hemos analizado esta problemática y hemos tomado la decisión justamente de poder sacar dos votos resolutivos petitorios a nuestras autoridades para que fijen sus acciones dentro de nuestro sector, que lamentablemente vemos que dan prioridad a otros sectores, pero se olvidan de nuestro sector, el sector salud, donde la misma constitución política del Estado menciona que debería ser prioridad para todas las autoridades, prioridad para el Estado, pero no es así, en la práctica no es así. Cada día que va pasando vamos teniendo más problemas, los municipios no hay recursos, son pocos recursos que tienen, lo mal utilizan, lo invierten en otras actividades que no son de salud y bueno, ha acarreado justamente ya a este nivel donde hay precariedad justamente en algunos servicios. Continúan las medidas entonces de presión porque tenemos entendido que el Hospital Roberto Galindo se tiene la suspensión justamente de las atenciones, también por parte de los trabajadores en salud. Sí, justamente en el Hospital Roberto Galindo Terán es todos los días el problema. No podemos, no puede salir del lugar donde está el Hospital del Abismo, lamentablemente, porque las autoridades que lo administran lamentablemente no hacen un buen trabajo en el tema de optimizar y priorizar los recursos económicos. Y ahí también se acarrea un montón de problemas que tienen que ver con las demandas y las deudas atrasadas que hay dentro del Hospital Roberto Galindo Terán. Y otra cosa que se suma es justamente la ineficiencia de la parte administrativa financiera del municipio donde no hace la inversión y la evolución de las prestaciones de servicios que se realiza o que realiza el Hospital Roberto Galindo Terán. Hasta esta fecha, aproximadamente, más de 36 millones de bolivianos debe el municipio. Solamente en esta gestión ya va alrededor de los 8 millones de bolivianos. Lamentablemente, estamos en este nivel ya de la dejadez de nuestras autoridades y eso ya no tiene molestos, ¿no? Muy bien. Nos ha quedado corto el tiempo aquí en la revista Despertar. Pero le agradezco por la visita. Esperamos ampliar esta información. En una próxima entrevista, por favor.